Vecinos manifestaron su descontento con las cámaras de Vía Noticias a razón del mal estado en el que se encuentra el camino de terracería y el puente que hay para entrar y salir de la zona. Ha habido un poco de respuesta, pero no al 100. ¿Por qué? Porque ha venido el municipio y todos echan la bolita, te lo arreglan, pero nada más para que sirva un momento. Estamos hablando de algunos cuatro o cinco meses, llegan las lluvias y otra vez se vuelve a descomponer el puente, el paso. ¿Cuál es la problemática aquí con el puente? Principalmente lo delgado que está, cuando hay lluvias se tapa el drenaje, tiene unos tubos de drenaje en medio, estaban conectados anteriormente para aquella colonia, ahorita ya los conectaron para las dos, pero aún así como hay lluvias, hay tierra y todo eso, la gente tira basura, bueno tiramos basura, se tapan y se vuelve a llenar de agua y no hay paso ni para carros ni para personas. Expresaron que frecuentemente ocurren accidentes con los motociclistas y debido a las lluvias se generan grandes encharcamientos, ocasionando que existan dificultades para que el transporte urbano pueda circular por ahí, trayendo como consecuencia que la gente tenga que caminar por debajo del puente donde la banqueta está muy reducida y no permite pasar con facilidad. Estoy aquí desde 20 años batallando con este maldito puente que no arregla nadie y nosotros arreglamos la gente vieja de esta calle y esta, arreglamos aquí una banqueta con nuestros propios esfuerzos y dinero pues rasguñándole. Se le hagan más entradas acá del lado, es que norte, más que la entrada de San Miguel Octopan, la de San Miguel de Allende y esta, aquí cuando hay un bloqueo allá en la de San Miguel de Allende, aquí es muy transitable esta calle y pues no, está abandonado aquí no. Problema y problema aquí con la entrada pasan personas de tercera edad, niños a la escuela, luego cuando se llena el drenaje allá de la colonia Guadalupe se viene esa agua toda apestosa, toda gedeada. Se hizo una junta vecinal donde todos mostraron su inconformidad con su delegado e hicieron petición al municipio a que apoye a esta zona con una mejora al puente y al camino. Mucho, falta mucho por hacer, yo me he fijado en otros puentes que están más adelante, tienen hasta semáforo y la época en la que estamos, este puente es muy transitado no solamente por el transporte público sino ambulancias, patrullas, es un acceso para roque, para pelabacas, para colonias que están bastante pobladas, que hay niños que van a la escuela, que hay personas que van a trabajar y este, pues desgraciadamente en esas condiciones no se puede transitar, o sea es un problema tanto para bicicletas, vehículos y personas. Es una problemática que lleva años arrastrándose, la autoridad solo quita la grava pero no se arregla como debería ser, tampoco se cuenta con drenaje y falta mucho por hacer para tener óptimo el puente debido a que es un acceso muy transitado. Informo para Vía Noticias, Jonathan Díaz. Vía Noticias, Jonathan Díaz.